Edgar es un gran experto, es consultor senior en HP Software, ha participado en la definición de diversas arquitecturas de solución, así como entrenado a múltiples clientes de HP Software. Y bueno, antes de comenzar, vamos a ver un pequeño video y ya dejo con ustedes a Edgar. Bienvenidos. Especialmente, las organizaciones, promiscing new functionality arriving in record time. Pero cuando más de 80% de survey respondientes dice que la operación overhead de la creación de una línea de código es más de un día, y para 44%, es un día más de un día o más de un día, ¿cómo agil hemos sido realmente? La desafía es la relación entre la creación y la operación. Too often, these organizations function in silos, their goals seemingly at odds. Development teams are delivering new functionality faster, and that invariably means greater change. In contrast, operations teams deliver stability by limiting change. DevOps, not just a new industry buzzword, but a substantive set of principles and methods, aims to bridge the gap. It sounds promising, but how do we achieve it? Here's how. HP with the HP IT Performance Suite can help you deliver what effective DevOps requires, namely, quality to build trust between the two organizations, automation to provide end-to-end agility, and far better collaboration. At the same time the development teams are cranking out new functionality at agile speed, the ops team needs to avoid risk, and has to know that quality hasn't been compromised in order to beat the clock. With eight IT Performance Suite, development teams can earn the right to deliver more functionality faster. Lab management automation frees dev and test from environment setup dependencies, and moves testing earlier in the release pipeline, so new changes are tested as soon as they're introduced. After all, HP leads the market in automated software quality. Together, we can capitalize on that reputation for quality to build a relationship of trust between dev and ops. You know about the traditional manual handoffs throughout the application lifecycle between development, test, and operations. You know that barriers between these groups come at a huge price in delays and errors that impact the quality of the delivery. HP IT Performance Suite knocks down these barriers by automating key handoffs in the release pipeline. Application portability means you build once and then can rapidly deploy anywhere, seamlessly moving from one environment to the next, either on-premise or in the cloud. You can achieve the promise of continuous delivery, the rapid release of high-quality software through build, test, and deployment automation. Principles that began with agile methodologies on the development side are now extending into operations as part of the dev ops movement. At least that's the dream. Let's work together to make the dream a reality. HP IT Performance Suite takes advantage of social media-style idea-sharing and problem-solving to put an end to the bucket brigades and finger-pointing, the disconnected email threads and phone calls. The fresh alternative is context-aware conversation, open sharing of assets like performance scripts and real-life usage data, integrations for resolving production issues, and more. This new, lively collaboration is inherently more efficient. Now, with dev ops specific metrics and aligned objectives, not only are these teams focusing on common goals, they're talking about common goals every day. Higher quality to build trust, agility through automation, and real collaboration. Learn more about how HP IT Performance Suite can help make dev ops come alive in your organization. Learn more about how HP IT Performance Suite can help make dev ops come alive in your organization. Listo Edgar, adelante. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Software Guru. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Edgar Martínez, estoy como arquitecto de soluciones en la parte de HP Software. Bueno, tengo ocho años en la empresa y hoy tengo la fortuna de poderles compartir la visión que tenemos en HP Software en cuanto a la parte de dev ops, ¿no? Para nosotros es muy importante que gente experta como ustedes conozca nuestra visión acerca de los nuevos retos que enfrenta tecnología. Quiero empezar con mostrarles un poco de lo que vamos a ver en la presentación, que es la agenda. Vamos a ver qué es dev ops, esto que se le llama entrega continua. ¿Cuáles son los retos que enfrenta al establecer esta nueva metodología de Continuous Delivery? Los beneficios que obtenemos en implementar este tipo de metodología. Un poco de lo que tenemos en HP Software. El portafolio que tenemos es muy amplio, por lo cual no nos daría tiempo en 45 minutos de hablar de él. Pero sí acerca de lo que tenemos para dev ops. Y como comentaban, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Todo comienza a partir de las nuevas metodologías Agile para la gente de desarrollo, en donde se establece que debe de haber muchos cambios en corto tiempo y evitar que sean grandes cambios a lo largo del tiempo. Esto genera mucha demanda en desarrollo, sobre todo hacia la gente de operaciones. Quiero empezar con dos encuestas, dos hechos que tenemos. Le hemos preguntado a las organizaciones cómo la colaboración entre desarrollo y operaciones. Y también tenemos esta estadística de Forrester, en donde se pregunta cuánto tiempo toma llevar un cambio de desarrollo, testing hasta producción, tener todo el ciclo de vida, cuánto tiempo les toma. El gran porcentaje está dentro de más de una semana. Les lleva más de una semana llevar un cambio de código en algún aplicativo, desde el desarrollo hasta ponerlo en producción. Y la otra encuesta que tenemos es qué tanta colaboración existe entre estos dos departamentos. Tenemos incluso hasta respuestas como tóxicas. Espero que en sus organizaciones no suceda así. Al menos desarrollo y operaciones quieran ver el mundial de fútbol juntos. Pero hemos visto que hay varias empresas que incluso hablan de una relación muy tóxica. Eso es lo que nos plantean estas 12 gráficas que estamos viendo. Lo cual, si lo traducimos al mundo de TI y cómo trabajamos, tenemos el modelo de entrega de manera ágil con la gente de desarrollo. Y tenemos el mundo de operaciones del otro lado, en donde se encargan de poner en producción y darle mantenimiento a todo lo que se genere del lado izquierdo. Sin embargo, estamos viendo que hay una brecha que existe en estos dos campos. La mayoría de las empresas tienen estas dos organizaciones muy separadas entre sí, lo cual nos da esa brecha muy grande y no permite la colaboración entre ellos. ¿Cómo resolver y eliminar estas barreras que tenemos entre los dos departamentos? No se trata de un producto simplemente. El software o la automatización es solamente parte de... Este es un problema que no se resuelve por arte de imagen. Es un proceso, es gente, es automatización que se tiene que implementar dentro de la organización donde todos deben de participar para que se puedan eliminar estas barreras. Pero para que recuerden esta plática y para que cuando mencionen las palabras DevOps, cuando les quieran hablar de DevOps y recuerden esta plática, enfoquémonos a tres puntos que es la parte de calidad, automatización y colaboración. De eso se trata DevOps. Es cómo unir a estos dos mundos, estos dos departamentos de TI, mediante la calidad, mediante la automatización y sobre todo mediante la colaboración como un resultado. Y si recordamos estos tres puntos, DevOps se va a hacer más digerible en cualquier plática que tengamos. Vamos a empezar con la parte de los desafíos. Durante la experiencia de HP con los clientes que tenemos, hemos identificado punto en común que se tienen en las empresas, retos que se tienen que romper, y los cuales los identificamos en siete puntos. El primero que es la desigualdad en la velocidad. Con esto me refiero a que los departamentos están en una pérdida de armonía en cuanto a la velocidad de entrega de acuerdo a lo que su departamento les demande. Con esto me refiero, la gente tal vez de desarrollo siempre está sentada con los que toman decisiones tratando de hacer mejoras en los aplicativos, tratando de sacar nuevas características en los servicios. Y del otro lado tenemos a la gente de operaciones, está tratando de tener lo más estable posible los aplicativos, los servicios. Por lo tanto, tenemos diferentes velocidades en nuestro departamento. Incluso con estas nuevas metodologías para desarrollo se ha incrementado esta diferencia de velocidades. El segundo punto que tenemos es diferentes métricas e incentivos. Obviamente, cuando medimos a la gente de desarrollo diferente a la gente de operaciones, se tienen diferentes comportamientos. No hay una misma meta entre los dos departamentos. El desarrollo está hablando todo el tiempo con los que toman las decisiones. Por lo tanto, sus métricas e incentivos son totalmente diferentes a las de operaciones. Durante muchos años, el desarrollo y operaciones para optimizar la forma en que se... para optimizar los recursos que se tienen en operaciones con los rollos se han puesto en silos esas métricas. A la parte de desarrollo comúnmente se les mide por costo. Tiempo y el alcance del aplicativo. Mientras que a la gente de operaciones pues se les mide por la parte de la disponibilidad y cuánta estabilidad existe en los equipos. Si esta medición se tiene por separado, los resultados se van a obtener también separados. Vamos a esperar resultados aislados de esta forma. ¿Qué pasa si medimos a ambos departamentos con el ciclo completo del aplicativo? Es decir, no solamente por unas tareas a desarrollo y por otras tareas a operaciones. Medir por el ciclo completo a la gente de operaciones. Estas métricas deben de venir de arriba en donde se mida el ciclo de vida completo de un aplicativo, en donde se involucra el agente de desarrollo con el agente de operaciones para que su métrica sea cumplida. El número de liberaciones exitosas que se tuvo en el primer intento de release. El porcentaje de defectos encontrados en producción. Si hacemos este tipo de métricas que son un ejemplo, si hacemos este tipo de casqueo de métricas, los dos departamentos van a tener las mismas metas y por lo tanto se van a preocupar de la integración que existe entre ellos. El siguiente punto es eliminar el muro que se tiene dentro de las organizaciones. Si alineamos estas métricas, obviamente se reduce esa fricción que existe entre los dos departamentos y se va a alentar la cooperación entre ellos. Otro reto que se tiene es los requerimientos funcionales contra los requerimientos no funcionales. Es hacer frente a eliminar esas sorpresas que se tienen. Si un grupo de funciones entre los dos departamentos dentro del departamento de desarrollo deben de compartir esa información que se tiene tanto en desarrollo, pruebas, QA. Se deben de compartir ese tipo de información. Si le preguntamos a un desarrollador acerca de qué podría ser un nuevo requerimiento para un portal, no sé, Bankendimia, por ejemplo. Si le preguntamos a un desarrollador cuál podría ser un nuevo requerimiento de mejora, la gente de desarrollo nos va a responder que el usuario pueda tener acceso a su historial crediticio por fechas dinámicas o hacer algún cambio en el portal. Pero si le preguntamos a la gente de operaciones qué podría ser un nuevo requerimiento en esta aplicación en línea del banco, su respuesta va a ser completamente diferente. Va a ser un requerimiento no funcional como que la transición se tarde la mitad del tiempo que hoy se tarda, que soporte 10.000 usuarios concurrentes hacia el portal y aunque se mejore el tiempo de respuesta. Son diferentes visiones que tienen los departamentos. La gente de desarrollo tiene esa visibilidad de requerimientos funales y la gente de operaciones tiene esa visión de requerimientos no funcionales. Para ganar este reto nuevamente se trata de ampliar la visión en este caso de desarrollo para crear no solo aplicaciones fáciles de manejar, fáciles de mejorar, sino también que sean fáciles de implementar y monitorear. La gente de desarrollo debe de ser sensible a estos cambios y deben de venir nuevamente desde arriba. El 90% del gasto en un aplicativo sucede después de la puesta en marcha de cualquier aplicativo en producción. Todo el gasto que se tiene viene de ahí. Es por eso que al negocio le debe de hacer esa integración y que la gente de desarrollo tenga esa sensibilidad hacia este punto, hacia esta nueva visión. El siguiente punto que tenemos identificado es la parte de diferentes ambientes, diferentes resultados. Comúnmente se tienen estas fases de desarrollo en la parte de apps, en donde tenemos desarrollo, testing, la parte de producción, staging. Esto es comúnmente, ¿no? Tenemos varios clientes que tal vez solamente tienen desarrollo, testing, producción, o sea, el ambiente de desarrollo y producción. Pero al final del día existe, en cualquiera de estos ambientes, existe la parte de configuración de laboratorio. ¿En qué consiste la configuración de laboratorio? Provisionar infraestructura y hacer el diplomen de aplicaciones. Estas tareas son repetitivas dentro de cada una de estas escenas que vimos anteriormente. Se repiten, sin embargo, no son los mismos ambientes, ya que cada uno de ellos puede que se configure su propio laboratorio o que dependa de operaciones para que le proporcione ese laboratorio. Mediante la automatización, este avisionamiento y deployment se puede hacer más rápido e incluso reducimos configurar algo mal si lo hacemos manualmente. Nos hemos topado con varios clientes en donde, aunque ellos son dueños de la infraestructura, necesitan servicios de operaciones para hacer el aprovisionamiento del sistema operativo, de la base de datos, del aplicativo y esto hace un poco lento y baja el performance de la parte de desarrollo. El siguiente punto es que no se comparten los activos, no hablo tanto de infraestructuras sino más bien de los resultados que se tienen de los procesos. uno de los retos que causa la duplicidad de los esfuerzos es la falta de comunicación, script de testing que se tienen en desarrollo o en CUA se pueden reutilizar y por las diferentes áreas e incluso en la parte de producción. si la gente de desarrollo de outtesting tiene algún script para alguna prueba ellos deben de tener un sistema en donde puedan compartir esta información con la gente de operaciones para que ellos puedan reutilizarlo y no hacer doble trabajo. E incluso si tenemos estos mismos scripts vamos a tener los mismos resultados esperados, no estamos inventando el hilo negro. El siguiente es trabajar juntos pero sin dependencias no hay que confundir este punto que es muy importante. La colaboración es buena entre desarrollo y operaciones es bueno que se ve pero en algún momento desarrollo por estas nuevas metodologías de programación se va a ver rezagada a causa de operaciones como lo comentábamos tal vez se tiene un laboratorio especificado para cada área si yo como desarrollador requiero hacer la implementación la creación de un nuevo cambio necesito donde ejecutar esas pruebas necesito donde desarrollar por más ágil que sea siempre me voy a ver detenido si operaciones no me da esa infraestructura o ese servicio que necesite para ponerlo en práctica. Si unimos estos dos grupos teniendo operaciones mapeando en alguna solución y automatizando el deployment de esta infraestructura desarrollo no se va a ver pausado dentro de sus tareas. no significa que trabajen separados es un trabajo en conjunto ¿por qué? porque la gente de operaciones tiene que definir cuáles son los operativos soportados cuáles son los que se están utilizando en producción para que la misma configuración que se tienen los mismos ambientes que se tienen en producción sean los mismos que ocupe la gente de desarrollo la gente de testing la gente de CUA estamos teniendo mismos escenarios por lo tanto va a haber un escenario lo más parecido a la realidad es nuevamente no es no es separar los grupos es independizar el funcionamiento de cada una de estas de estas personas no es tampoco quitar la parte de operaciones es siempre van a estar involucrados especificando qué es lo que se necesita cómo debe de estar configurando pero dándole la oportunidad de aplicaciones de que se haga un autoservicio un autoprovisionamiento de la infraestructura que requiere en cualquier momento del tiempo como vimos en las gráficas hay mucho tiempo que pasa entre la liberación del código y la puesta en producción es justamente uno de los puntos muy importantes es esta parte esa falta de automatización que existe entre la parte de desarrollo y la parte de operaciones combatimos estos siete puntos los beneficios que se tienen son muy claros nuevamente los tres puntos la calidad la automatización y la colaboración la calidad se vuelve primordial para que la gente de operaciones tenga esa confianza de los aplicativos que se les están entregando operaciones muchas veces no les gusta tomar la responsabilidad del aplicativo porque en realidad no se sienten dueños del aplicativo porque no saben cómo viene la calidad de ese aplicativo si estamos automatizando y compartiendo resultados entre los dos departamentos sobre la parte del testing sobre las pruebas de performance sobre la parte de seguridad el aplicativo viene seguro se le hicieron correctas la gente de operaciones puede tener mayor responsabilidad sobre ser el dueño de esos aplicativos la automatización por sí sola sabemos que nos va a dar tiempos reducir ese gap que se tiene acelerar el tiempo de elaboraciones si yo tengo infraestructura si yo tengo pruebas automatizadas si yo tengo los requerimientos automatizados obviamente voy a salir mucho más rápido a liberación y aumentamos el time to market cuando automatizamos reducimos operaciones manuales lo cual se traduce en reducción de errores el 80% de las caídas se debe a configuraciones hechas a mano y que fueron erróneas y estos dos puntos que vemos de calidad de automatización se transmiten al final del día en colaboración metas en común tener visibilidad del ciclo completo del aplicativo dentro de los dos departamentos comparar tirativos y unificar esfuerzos dentro de los departamentos como pueden ver no es solamente un producto se trata de procesos se trata de gente de involucrar los departamentos de involucrar también a la gerencia para lograr la parte de DevOps hablando con la parte de HP Software como les comenté el portafolio es muy grande el que tenemos en HP Software pero hablando de estos puntos que les comenté calidad automatización y colaboración tenemos en HP Software una suite tan amplia que podemos abarcar estos dos puntos en la parte de calidad podemos llevar toda la gestión de los requerimientos y tenerlo ligado a las pruebas ligado a los resultados dentro de una misma solución es decir podemos hacer las pruebas funcionales y no funcionales de esos aplicativos y comparar la información dentro de los desarrolladores la gente de QA y la gente y la gente de pruebas en donde ellos en algún momento van a requerir de tener infraestructura podemos automatizar es lo que vemos en el segundo recuadro podemos automatizar el aprovisionamiento de esos laboratorios de prueba monitorearlos e incluso seguir el ciclo de vida es decir dentro de pruebas tener monitoreo y saber en donde nos estamos en donde está mal el aplicativo localizar cuál es el cuello de botella tal vez del servicio podemos identificar todo eso en base a software y sobre todo compartir los resultados es decir si la gente de aplicación de desarrollo hace pruebas en donde estresa un aplicativo a 10.000 usuarios podemos ver del lado derecho con la gente de operaciones en donde está sucediendo el problema e incluso saber a nivel de código tal vez en qué parte estamos haciendo algo mal y sin dejar a un lado la parte de seguro también la podemos incluir dentro de este ciclo de vida como yo sé que el aplicativo que estoy liberando no tiene alguna vulnerabilidad podemos estresar a nivel de caja blanca y caja negra los aplicativos para saber si estamos vulnerables en alguna parte del aplicativo ese es un hackeo ético que se hace es decir sabemos que funciona sabemos que va a soportar los usuarios y también podemos saber que está que está seguro con esto es muy idealista pensar que con estas herramientas saliera un aplicativo a la perfección pero con esto da una visibilidad a los tomadores de decisiones de cuántos defectos existen en un aplicativo y cuántas vulnerabilidades existen dentro de un aplicativo y ellos deben de tomar la decisión si salen a producción en ese estado o no salen a producción y la gente de operaciones está consciente de que está recibiendo y sin embargo la gente de desarrollo ya está trabajando en ello y la gente de operaciones puede ver el avance que se tiene en la corrección de defectos entonces desde el requerimiento defectos puesta a punto monitoreo y el aprovisionamiento podemos llevar todo ese ciclo de vida dentro de HP Software HP Software para DevOps estamos hablando simplemente de estos dos puntos construir más rápido y una simple operación es como lo hacemos con la suite de IT Performance Suite es solamente un nombre que le damos a la parte del software en realidad es una suite muy completa en donde ayudamos a construir más rápido lo que les mencioné parte de operar simple poner todo en producción darle ese ese manejo de seguridad al ciclo de vida completo de algún servicio de TI no importa que no sea un aplicativo cualquier cualquier servicio de TI almacenar eficientemente y analizar toda la información que resulta de estos cada uno de estos pilares al final del día nos va nos va a dar alguna información el cual podemos explotar y hacer cruce de información para obtener resultados esperados y hasta la parte y en la parte de arriba podemos ver lo que tenemos en el scorecard en donde es una vista más ejecutiva de todo lo que está funcionando abajo no es un dashboard esto no es un dashboard no es ver si está arriba mi servicio o está abajo es un cruce de información en donde vamos a ver KPIs que vienen heredados de todo lo que tengamos que tengamos abajo es decir aquí no voy a ver la disponibilidad de un servidor sino puedo ver tal vez algún alguna iniciativa del negocio como puede ser mejorar la experiencia del usuario mejorar la experiencia del usuario no depende solamente de una métrica son diferentes KPIs como puede ser los tiempos de respuesta que se tienen en el aplicativo la disponibilidad que existe en el aplicativo el tiempo que se tarda en resolver la mesa de ayuda algún incidente todas esas combinaciones de métricas pueden formar esto que estoy viendo en el scorecard podemos juntar repositorios incluso de software que no sea HP para lograr esta visibilidad de los KPIs esta es la forma más simple de mostrar lo que tenemos en HP Software pero si le queremos poner nombre y apellido a todo esto que estamos viendo son módulos de software que tenemos algo muy importante es decir no necesitas toda la suite para que funcionen los componentes está dividido por módulos en la suite y pueden estar conviviendo independientemente de los softwares o integrarse entre ellos como vimos en la presentación estamos hablando simplemente de la parte de construir rápido y operar simple estos dos grupos y cada uno de estos módulos puede ser adquirido sin necesidad si ustedes ya tienen automatización podemos integrarnos esa parte o de la parte de automatización compartir con la gente de aplicaciones del lado izquierdo donde vemos build faster es construir más rápido en donde vamos a ayudar a toda la gente de aplicaciones a llevar esos requerimientos la parte de performance y la parte de validar las vulnerabilidades que existen y del lado derecho es la puesta en marcha en donde vamos a tener el monitoreo incluso podemos tener la mesa de ayuda y la parte de la automatización los dos pilares que vemos están integrados incluso con las demás herramientas también están integrados pero para este efecto de DevOps la colaboración se vuelve un punto muy importante y el cual está soportado dentro de nuestra suite ese es un diferenciador que tenemos muy importante en donde no estamos hablando de nuevamente de un framework sino están integradas e incluso podemos integrar los productos de terceros para poder llevar toda esa gestión de los aplicativos creo que tenemos tiempo para preguntas espero que haya varias y que sea más dinámica la presentación si pueden poner por favor para que Edgar las pueda ir viendo hola si me pueden escuchar ok bueno dejamos tiempo para que puedan poner ustedes sus preguntas ahí en el chat por favor para que Edgar las responda tienen alguna duda o comentario bueno mientras ponen sus preguntas en el chat Edgar te comento que durante tu presentación hubo algunos comentarios que te voy a leer preguntaban de sugerencias de herramienta pero ya sugeriste su idea HP y en otros comentarios Laureano Ruiz comentó que él estuvo en una organización donde la relación entre desarrollo y operaciones era muy tóxica como tú lo mencionabas y es muy difícil colaborar en ambientes así diferentes objetivos como lo mencionaba el video y como lo mencionó tu presentación y bueno ese fue un comentario de Laureano y ya te están poniendo por ahí preguntas en el chat si gustas contestarlas aquí veo una pregunta de Gabriel Santillán ¿cómo se acopla DevOps con procesos de ITIL? el acoplar bueno no es tanto de que se acople sino es otro proceso el que existe la parte de ITIL dentro de de la de la nueva metodología de DevOps es más que verlo como un ITIL es como una iniciativa de colaboración que existan entre estos dos grupos es es más de colaboración y de que tengan visibilidad los dos departamentos y que sea en cascada desde arriba que que hay que meterlo a algunas mejores prácticas como como ITIL la parte Marta Aurora me pregunta si existe un trial para probar una versión de DevOps como como les comenté esto es un esto es una suite dependiendo que que es donde ustedes quieren empezar si existen los trials pero es dependiendo de donde quieren empezar si ustedes quieren empezar con la parte de de automatizar laboratorios existe ese trial ese producto si quieren hacer las pruebas de rendimiento para que la gente de operaciones esté seguros de que van a recibir un aplicativo fuerte o si quieren probar la parte de seguridad para ver las vulnerables aplicaciones existe ese trial no es una digamos no es un es este por módulos y de acuerdo a lo que ustedes requieran por donde quieran empezar es donde pueden donde pueden ir bajando esos esos trials el siguiente punto es cuál en tu experiencia es el tiempo promedio de implementación y adopción de un esquema de DevOps en una organización de IT esto varía mucho tenemos implementaciones de soluciones en dos meses pero sin embargo no es solamente de implementar las herramientas sino también es un cambio de cultura dentro de las de las dos organizaciones ese cambio de cultura así puede ser muy variado podemos hablar de un año incluso pero hablando de la parte de tecnología tenemos resultados desde dos meses donde ya se empiezan a ver resultados con implementación de estas metodologías herramientas open source sí hay varias hay varias herramientas open source incluso para la parte de testing incluso para la parte de de automatización de laboratorios existen existen herramientas open source pero lo cual si tú las requieres integrar es donde viene lo caro y ya no es y ya no te sale tan barato y la parte de integrar esas herramientas se requieren servicios lo cual ya vienen de forma nativa dentro de nuestra así que tenemos el lenguaje que lenguaje utilizado de box nuevamente de box no es un producto es una iniciativa que comprende estos tres objetivos que es la calidad automatización y la colaboración tenemos tenemos casos de de box solamente necesito verificar si podemos dar esos nombres pero si me envían el correo yo les regreso con la lista con clientes referencia que podemos dar el nombre el costo de las aplicaciones bueno es dependiendo de de los módulos que se quieran nuevamente podemos tener solamente la parte de performance tener pues solo la parte de monitoreo o solo la parte de la automatización depende cual sea la solución que estemos buscando donde lo puedo conseguir está la página de hpcom go diagonal software se me pasó ponerla aquí pero si me envían un correo yo les puedo enviar mucho más información sobre sobre toda la suite y sobre las páginas que tenemos la metodología que encajo se aplica en devops la que hace más la que está surgiendo en devops y por lo cual surge devops es por la metodología de agile en donde la gente de desarrollo genera muchas versiones con pocos cambios por lo cual surge una demanda en operaciones es por eso que surge esa iniciativa a partir de la metodología de agile ¿qué nivel de madurez de procesos se de desarrollo se recomiendan para implementar una herramienta como devops los procesos que se deben de mejorar es la parte primero de llevar los requerimientos comúnmente se llevan en un excel o en un word el cual no da visibilidad llevar la parte de requerimientos llevar la parte y el control la gestión de defectos llevar la parte también de testing pruebas funcionales pruebas no funcionales y también la parte de plasmar el conocimiento que se tiene con los expertos de operaciones en automatización esos esos son los los puestos que se deben de madurar para una metodología de bots sobre el punto desafíos específicamente assets not being sharing la pregunta viene de un developer ¿existe algún motivo por el cual los test scripts realizados por los developers deben ser distintos a los creados por UAT? ¿se pueden tener scripts comunes? sí se deben de compartir comúnmente lo que lo que sucede es que la gente de de QA o la gente de desarrollo no comparten estos scripts porque trabajan de forma aislada incluso tal vez porque las métricas alguien se encarga de hacer una prueba de performance en caso de una y otra gente en una prueba de funcional pero esto se puede compartir y se debe de compartir porque incluso existe una base de conocimiento en el cual se puede detectar algún error y se puede acudir a esta base de conocimiento de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el script entonces no hay que como lo mencioné no hay que inventar la rueda ¿qué recomiendas en herramientas para empezar con automatización de servicios? yo les recomiendo hablando de HP Software la parte de automatización hay un producto que se llama Operations Orchestration en donde es una herramienta muy accesible muy fácil de usar y lo que hace es automatizar el conocimiento de la gente de operaciones si ustedes ya están virtualizando se integra esta herramienta al virtualizador puedes crear máquinas virtuales puedes clonar desde ahí y gente que ni siquiera sabe que es un ping puede ejecutar estos flujos y empiezas a automatizar ¿se debe eliminar el personal de análisis de requerimientos? no al contrario se debe de involucrar este personal pero nuevamente comúnmente cuando se tiene un requerimiento la gente que hace el análisis lo pasa al desarrollador el desarrollador hace algo y llega hasta y totalmente cambia el requerimiento si tenemos una solución y tenemos los requerimientos automatizados todos pueden ver en realidad a que se refiere ese requerimiento como se ha comportado cuantos cambios ha tenido y todos tienen una misma una misma visión sobre la parte de los requerimientos también esta parte de requerimientos es un proceso que se debe de meter a DevOps a través de tu correo podemos acceder de nuevo a tu presentación si se las puede enviar creo que la vas a poner pública ¿verdad? a todos los que se registraron a la conferencia se les va a hacer llegar la próxima semana el link con la grabación y también tu presentación Gabriel en la parte de Bills para perdón se me fue la pregunta si me pudiera decir a qué te refieres con TFS el nombre el nombre de la herramienta para la automatización para la cual es HP Operation Notations lo voy a escribir en el chat ese es digamos que el punto de partida para empezar a automatizar ok ok estas herramientas Juan Manuel veo que pones la parte de de solución de Microsoft ayudan justamente a esta parte de DevOps no es completamente es DevOps sino es mejorar la calidad de los aplicativos el mejorar la calidad de un aplicativo está dentro de la iniciativa de DevOps cualquier herramienta que ayude a mejorar la calidad en los equipos de desarrollo forma parte de DevOps se debe de documentar todos los cambios que se realicen durante el se deben documentar todos los cambios que se realicen durante el proceso y cuáles si todos todos los procesos deben de estar documentados sobre todo porque para que estén soportados no puede existir colaboración y no puede existir visibilidad si no se tiene todo automatizado o digitalizado a eso me refiero digitalizado es la palabra si cristobal como mencioné debe de estar digitalizado y las soluciones las soluciones que tenemos dan esa documentación de lo que se está haciendo en cada una de las áreas tanto en la parte de automatización como en la parte de de pruebas funcionales no funcionales monitoreo etc ok tenemos más preguntas sí así es cualquier herramienta las que les mencioné de open source ayudan a esa parte de una entrega continua el automatizar cualquier prueba el automatizar cualquier deployment cualquier software que permita agilizar entregar resultados y documentar que se están haciendo esos procesos claro que aporta para la parte de box de box nuevamente no es un producto es una iniciativa es una que queremos ver si es una nueva iniciativa de de ti en donde lo que se pretende es eliminar esta brecha que se tiene entre estos dos mundos y lograr la colaboración es necesario que se auditen esos cambios es necesario que se liguen esos cambios hacia los requerimientos hacia los defectos si tienes ligados todos los cambios a los requerimientos a los defectos incluso hasta llegar al 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 liberación que liberación es te da una visibilidad para la mejor calidad de lo que está haciendo incluso hasta el nivel de cuántas horas está tardando la gente en realizar ese cambio cuántas líneas de código está tirando bueno este no muchas gracias a ustedes por su tiempo les agradezco y nuevamente cuando escuchen de box recuerden las palabras de calidad automatización y colaboración excelente muchísimas gracias por compartir tu gran experiencia muchas gracias a HP por ser parte de este congreso gracias